Lo primero obviamente es desarrollar el personaje, puede ser algo muy sencillo al comienzo pero después lo vamos complejizando. Lo ideal es generar un personaje ayudándonos de los vectores de las herramientas del illustrator y obviamente cada uno de los grupos de objetos tienen que estar muy bien identificados para luego llevarlos y exportarlos al After Effects. Si por alguna razón cometí el error de no desagrupar los objetos, lo que tengo que hacer es ir a esta parte donde estáis en su menú y soltar las capas de secuencia para que cada grupo de objetos quede por separado. Tengo que renombrarlos obviamente y lo ideal es renombrarlos tanto la parte izquierda como la parte derecha. Vamos al After Effects. Voy a importar la matriz de illustrator del personaje. De esta forma lo voy a seleccionar voy a ir donde dice importar como y voy a importar como composición y conservando los tamaños de las capas. Una vez insertado hago doble clic en la capa del personaje y el personaje acaba de ser insertado manteniendo los nombres y los subgrupos que denominen en el illustrator. De hecho cada una de las capas tiene el icono del illustrator. Lo que tengo que hacer ahora es transformar todas las capas de illustrator. Voy a seleccionarlas y con el botón derecho voy donde dice crear y voy a crear formas a partir de las capas de vectores. Lo que hace el After Effects duplica las capas de illustrator a capas de contorno en el After Effects. Los voy a agrupar. Esto lo voy a ir hacia abajo. Y ahora tengo cada una de las capas pero en capas de vectores. Vamos a trabajar ahora con la jerarquía para poder mover los objetos con las herramientas de interpolación que en este caso sería rotación. Lo primero voy a acercar acá. Para dar la ilusión de rotación voy a modificar el centro pivot de este grupo de objetos que en este caso es la mano derecha presionando la letra y y voy a mover el centro pivot a esta parte, a este sector que obviamente es la muñeca. Se presiona la letra R de rotación y al momento de rotar da la sensación de que es una articulación. ¿Cierto? Como lo hemos visto en clase. Tengo que hacer esto con todos los objetos. Acabo de seleccionar e indicar a cada uno de los objetos donde quiero que funcione el centro pivot. La rotación en este caso o lo llevamos a la forma es la articulación de cada uno de los objetos. Por ejemplo en mi caso está la mandíbula ahí, el punto de rotación ahí en la cabeza, la antena que es característica en ese punto y ese es el punto de rotación. Si presionamos la letra R el objeto va a rotar donde indicamos el centro pivote. ¿Ok? O sea en este sector. ¿Listo? Vamos a trabajar con las jerarquías ahora para poder animar por grupos. Primero vamos a partir de la siguiente manera. Siempre de abajo hacia arriba. ¿Vale? La mano va a ir agrupada o por jerarquía o linkeada al objeto siguiente. Por lo tanto si quiero mover la mano selecciono el brazo para que mueva la mano. Y si quiero mover el brazo selecciono el hombro. Por lo tanto es una jerarquía ascendente. Por ejemplo voy a seleccionar la mano. Voy a activar la herramienta de espiral que está acá que es la de selección. Y lo voy a estirar, presionar y arrastrar hacia el brazo. ¿Vale? Suelto. Ahora automáticamente esta mano derecha indica en esta ventana donde están los enlaces que la mano está linkeada al brazo derecho. Aparece ahí por defecto. Si quiero hacerlo en forma manual, no ocupando el espiral, selecciono el menú y selecciono por el nombre, en este caso el brazo derecho, al cual quiero que se linke o el movimiento parental. Posteriormente voy a seleccionar el brazo que está acá y el brazo lo va a mover el hombro. Por lo tanto selecciono acá, arrastro hacia el hombro derecho. Ahora hay una jerarquía desde el hombro al brazo y la mano. Pero si selecciono el hombro como objeto que mueve al resto, si lo selecciono y lo muevo, ahora puedo mover los dos objetos. Si aplico las herramientas de interpolación, en este caso rotación, voy a poder rotar el brazo. ¿Vale? Si selecciono el brazo, va allí y apretó R del teclado, ahora voy a poder mover el codo. ¿Vale? Y si muevo o selecciono la mano y selecciono rotación, ahora puedo rotar la mano. ¿Vale? Si selecciono el hombro, puedo mover el brazo completo. Este es el principio de la animación por jerarquía desde el After Effects. Tengo que hacer esto con todos los objetos. Voy a hacer paso a paso. Voy a seleccionar ahora la mano izquierda. La mano izquierda, selecciono el objeto que quiero que la mueva. En este caso es el brazo. Voy a seleccionar el brazo y ahora al mover el brazo, muevo la mano al mismo tiempo. Pero la mano está independiente. Selecciono el brazo y muevo. Voy a mover los dos objetos que obviamente estén en posición. Voy a seleccionar el antebrazo y ahora el antebrazo o el brazo va al hombro. ¿Vale? Ahora sí puedo mover completamente el brazo. ¿Vale? Tenemos mano derecha, brazo derecho y hombro derecho. Le vamos a cambiar el color para diferenciarlo del resto. ¿Vale? Ahora ya sé que aquí está el brazo porque como son muchas capas para identificarlas fácilmente. Y voy a seleccionar la mano izquierda, el brazo izquierdo y el hombro izquierdo y también le voy a cambiar el color. El cuerpo, que es el que está en el centro, va a ser prácticamente el que va a mover todos los objetos. A este le voy a cambiar el color con un tono bastante fuerte para identificarlo. Ahora ya sé que ahí está el cuerpo, está el brazo derecho y la mano derecha. Voy a seleccionar el pie derecho, ¿cierto? Si presiona la letra R, fíjense que el pie, da la sensación que está moviéndose a partir de su tobillo. Selecciono el pie derecho y con la herramienta de espiral parental lo voy a seleccionar a la rodilla derecha. Ahora la rodilla derecha, nuevamente, parental a la pierna derecha. Por lo tanto, ahora la pierna derecha se mueve seleccionando solo ese objeto. Si selecciono la rodilla y si selecciono el pie, son tres objetos independientes, pero el de más arriba mueve a todos, el de más abajo mueve esos dos. Ahí, mueve esos dos. Y el pie es independiente. Pie izquierdo, selecciono, parental a la rodilla izquierda y la rodilla izquierda parental a la pierna izquierda. Y entonces la pierna izquierda mueve a todos. Si presiono la letra R, la rotación da la sensación de que está moviendo la pierna. La mandíbula, vamos a la parte de la cabeza, ahora sí. La mandíbula por parental a la cabeza. Ahí está, ¿cierto? La cabeza ahora mueve la mandíbula. La antena va a la cabeza, parental a la cabeza. Para que en el momento de seleccionar la cabeza, mueva cabeza y antena. Vamos a seleccionar el cuerpo, ¿cierto? Porque queremos que el brazo derecho y el brazo izquierdo, al momento de mover el cuerpo, mueva toda la estructura. Por lo tanto, seleccionamos, hombro derecho y lo linkeamos al cuerpo. Ahí está, ¿vale? Y el hombro izquierdo, que está acá, lo linkeamos al cuerpo. Ahora, al seleccionar el cuerpo, voy a mover ambos brazos, ¿vale? Para efectos de animación, ¿vale? Y de jerarquía. La cabeza también, completa, la vamos a linkear al cuerpo. Ahí, de esta forma. Ahora el cuerpo mueve estas estructuras. Izquierda, derecha y los dos ojos. Nos seleccionamos los cuatro al mismo tiempo. Lo vamos a linkear a la cabeza. ¿Vale? Al momento de mover la cabeza, muevo esas estructuras. De esta parte. Este subgrupo se puede nombrar. Y el cuerpo mueve a toda la estructura. Las piernas las vamos a dejar independientes. ¿Vale? Las vamos a dejar independientes. Para interactuar con ellas, ¿cierto? Esto lo vamos a mover en la parte superior, por esta vez. De esta forma. De a poco comienza a tomar forma nuestra marioneta. Que en realidad es una marioneta, ¿vale? Ahí está. Vamos a crear. Vamos a crear. Eso sí. Un objeto que seleccione y mueva todo. Independiente de que las piernas o no estén linkeadas al cuerpo. Vamos a generar un objeto nulo. Es un objeto, es un controlador. Vamos acá donde dice capa. Nuevo. Objeto nulo. ¿Vale? Que es este que está acá. Lo vamos a ir arriba de todo. ¿Vale? Este objeto nulo es invisible. Es solo una estructura. Es un controlador que está acá. ¿Vale? Este controlador, este objeto nulo, va a mover el cuerpo. Está ahí. Lo vamos a seleccionar. Y el cuerpo va a ir al objeto nulo. Uno. Y las piernas. Que están acá. Que es la pierna derecha. Y la pierna izquierda. ¿Vale? Ahí está. Voy a seleccionar los dos. Van a ser movidos por el objeto nulo. ¿Vale? Lo resultado que las piernas no están linkeadas al cuerpo. Voy a seleccionar el objeto nulo. Y al momento de mover el objeto nulo, ahora sí. Y muevo a toda la estructura. El objeto nulo. Le vamos a cambiar el nombre. Perdón. El objeto nulo le vamos a cambiar el nombre. A robot. Este sí ya es. El control a lo absoluto. De hecho, este controlador también tiene herramientas de interpolación. ¿Vale? Por ejemplo. Rotar. Así. Ya muevo todo el objeto. Solo con este controlador. ¿Vale? Pero las piernas están independientes. Selecciono rotación. R. ¿Vale? Las piernas están independientes. Listo. Esta es la segunda etapa. Primera etapa. Importar el objeto. Renombrar cada una de sus partes. Segunda etapa. Hacer. La jerarquía. A través de. El objeto. Parental. Y posteriormente. El objeto nulo. Tercera etapa. Vamos a ir. De a poco. Animando. Y haciendo. Pequeños movimientos. Muy rudimentarios. Al comienzo. Pero. La idea es que lo vayamos. Complejizando. Voy a tomar como referencia. El. Brazo derecho. Que está acá. Lo voy a copiar completo. Lo copié completo. Fíjense que. Las propiedades. Las propiedades. Afectan. A los tres objetos. Por ejemplo. Si quiero hacer una escala. Un escalamiento. Solo selecciono. El objeto. Y como están. Linkeados. O enlazados. O. Linkeados. Parentalmente. El escalamiento. Es. Proporcional. Vale. La rotación. De la misma forma. Aquí. Una rotación. Vale. Vamos a comenzar. Lo voy a tomar como ejemplo. Para hacer pequeñas animaciones. Primero. Vamos a hacer un loop. El loop. Y el bucle. Para el ejercicio. Lo vamos a llevar a un segundo. Ahí está. Un segundo. Ok. Lo ideal es hacer. Marcar. Nuestro reloj de animación. Nuestro primer fotograma. Se activa ahí. Ahí está el comienzo. Lo voy a llevar a la mitad. Vale. Y voy a hacer. Este movimiento. De rotación. Ok. Desde ese punto. A otro. Se dan cuenta. Ahí está. Pero. Al final. Cuando llegue al comienzo. Al final. Y se tenga que repetir. Cierto. La animación. Voy a duplicar. Este fotograma. Que está acá. Comando C. Comando V. Por lo tanto. Tengo un primer movimiento. Tengo un segundo movimiento. Tengo un segundo movimiento. Y tengo un tercer movimiento. Vale. Uno. Dos. Y tres. Por lo tanto. Al momento de. Reproducir. Este objeto. Se va a estar desplazando. Entre. Este punto. Ese. Y este. Y está en un loop. Es un bucle. Ok. Y lo que acabamos de hacer. Acabamos de hacer una animación. Una rotación del hombro. Da la sensación de que es un objeto que está en movimiento. Pero es muy plano. Porque no tiene ningún asistente de fotograma. Vale. Lo ideal es que parezca. Lo más natural posible. Y aquí. Entran. A jugar. Los. Asistentes de fotograma. Voy a duplicar. Estos tres. Acabo de duplicar. Esta es la copia 2. Le vamos a cambiar el tono acá. Listo. Acabo de duplicar. Voy a duplicar. Voy a desplegar aquí también. La R. Fíjense que los fotogramas están en la misma posición. Por lo tanto. La animación es. Parejada. Ahí está. Es la misma animación. Pero es solo un péndulo. No tiene. Ningún asistente de fotograma. Vamos a aplicar la copia. Asistentes de fotograma. Por ejemplo. Voy a seleccionar todos los fotogramas. Con el botón derecho. Y voy a. A aplicar. Asistentes de fotograma. Por defecto. El más. Utilizado. Siempre va a ser. Desaceleración. Y aceleración suave. Es como una curva. Se cambió. El icono. Y ahora. La animación. Tiene. Otra. forma. Forma. De hacer la animación. Voy a estirar un poco acá. Amplí un poco el tiempo. Para que se nota un poco más. La forma. En que se está. Animando. Una forma. Es muy plana. Como un péndulo. Pero el otro. Tiene un poco ya. De asistencia. O sea. Se ve un poco más natural. Voy a seleccionar. Se dan cuenta. La animación. Es diferente. Que pasa. Este. Forma de animación. Es una curva. Que está representada. De esta forma. Es un movimiento. Oscilante. Pero. Donde está aplicada. La gravedad. Aquí está. La curva. De animación. En cambio. Este que está acá. Es. Una línea recta. Vale. Vamos a seleccionar. Ahora. Y vamos a ir. A animar. El resto. De los objetos. El brazo. Voy a. Solamente aplicar. La rotación. Al momento. De llegar. A esta posición. Voy a activar. El reloj. Y voy a. A. Desplazar. Un poco. El brazo. Voy a avanzar. Hasta la posición. Siguiente. Voy a hacer. Esta animación. Si se encuentra. Estoy curvando. Como si fuese. Un codo. Tratar. De hacerlo. Lo más natural. Y. Voy a copiar. Este fotograma. Y. Voy a llegar. Al final. Y. Lo voy a. A duplicar. Lo voy a hacer. Ahora. Interactuar. Un poco. La forma. Que. Debería. De tener. Un brazo. De esa forma. De hecho. El que está. Acá. En el centro. Voy a hacer. Pequeños. Ajustes. Ahí. Empiezo. A mover. Ahí está. Ya. De a poco. Comienza. A aparecer. Un movimiento. Más natural. Ya no es. Un péndulo. Más encima. Lo voy a aplicar. Con el botón derecho. Asistente. Fotograma. Clave. Desacelerar. Y acelerar. ¿Qué pasa ahora? El brazo. Ya. Quede un poco más natural. Tercera forma. La mano. Nuevamente. Rotación. Voy a rotar la mano un poco más. Para que se vea más natural. Ahí. Voy a avanzar. Voy a hacer otra rotación ahí. Y el siguiente fotograma lo cumple. Selecciono todos. Botón derecho. Asistente. Fotograma. Clave. Acelerar. Y desacelerar. ¿Qué pasa ahora? Ya. Es. Un poco más natural. El movimiento. Ya no es un péndulo. Es un brazo. Que está. En vaivén. Por acción de. El caminaje. ¿Se entiende? Este es el principio. El principio de. La utilización de los fotogramas clave. Para. La animación. De. Personajes. En el aster. Estoy jugando solamente. Los. Asistentes de fotograma clave. Bueno. Una vez. Entendido. Este. Pequeño. Concepto de animación. Vamos a hacer. Nuestro primer ejercicio. Vamos a. Crear. Una. Acción. Muy sencilla. Sin ningún. Conocimiento previo. Solo. En forma. Intuitiva. Animar. Cada uno de los. Grupos. De objetos. Que. Forman. Parte. De este. Personaje. Y. Generar. Una. Acción. Y. Generar. Un. Loop. En. Bucle. De. Esa. Acción. Vamos a. Igual. Contribución. Efectivamente. En. Un. H. Y. En. 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 un pequeño bucle con un movimiento muy sencillo muy simple pero tomando como referencia las capas de illustrator los objetos la interpolación y trabajar con jerarquía y se puede generar algo muy sencillo muy básico como para partir cualquier duda por favor salud